Música Han transcurrido poco más de 10 años del caso marcado en los archivos como la narcotragedia de Paya y las denuncias sobre el tráfico de drogas en la provincia de Peravia se mantienen en Buen Dominicano a la orden del día. Como ellos se tiraban a diario ahí, pero supuestamente los dueños del punto le pagaban 50 mil, 100 mil semanal, no sé a quién. En esta ocasión el muerto es un oficial de la policía. Aunque se barajan nombres con prontuarios delictivos, todavía no se comprueba si entre los apresados están sus verdugos. Lo que sí está claro es que quien vuelve a advertir sobre los tentáculos de narcotráfico en Baní es la misma persona que en el 2008 se expuso denunciando con nombres, apellidos y hasta cargos y rangos la gravedad de lo que pasa en la provincia que representa en el Congreso. Si la policía quisiera agarrar delincuentes, fueran al punto de droga, nosotros le reclamamos al general Brown que saque de inmediato de Baní al protector de los delincuentes de Baní, que es el coronel Bayhubiera. El senador Wilton Guerrero ha reiterado lo que denunció hace más de 10 años y que al parecer solo las autoridades correspondientes ignoran. En un país donde se sabe dónde está cada cosa y no se le pone atención. Pero también el legislador oficialista ha dicho con seguridad que el coronel Daniel Ramos Álvarez fue víctima de sus propios compañeros de armas, el teniente coronel Leonardo Brasobán Matías y el capitán Marcelino Arias en una emboscada en un punto de drogas de los tantos que dice invaden la provincia sureña, donde mucho antes de la matanza de Ojo de Agua en Baní ya se había perdido la tranquilidad que le caracterizaba. Un hombre que desde que llegó a Baní al frente del departamento de la Policía Nacional de la provincia de Parabia combatió de una manera enérgica y sin descanso a la delincuencia y particularmente al narcotráfico. Investigar lo que ocurrió la tarde del martes 8 de enero en curso en el sector Santa Cruz del municipio Baní es tarea de una comisión ampliada ordenada por el Ministerio Público, aunque la Policía Nacional también hace sus indagatorias que serán expuestas en un informe que habrá de estar listo en 15 o 20 días, a partir del cual se establecerán sanciones a los que incurrieron en faltas y complicidad. Los militares que andaban con el policía tan provisionalmente dentro de la investigación están suspendidos y luego vamos a ver si tienen culpabilidad o no, se aplicarán las sanciones correspondientes. Nosotros perdimos un gran oficial, un hombre entregado con la comunidad, un oficial con disciplina sobrada. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Peravia pospuso para el martes próximo el conocimiento de medida de coerción a José Rafael Díaz, alias Buche, Luis Miguel Santana o Walter Antonio Moreta Villalona, El Chamo y Steven Milciades Ruiz González, alias Chiquito o Mala Fe, imputados por el asesinato del coronel Ramos Álvarez, reconocido en los sectores donde prestó servicio como un hombre íntegro que mantuvo a raya a los delincuentes. El coronel Ramos, de aquí mismo, de Villajuana, todo el mundo le dio esta muerte. No, ese es un hombre recto, recto. Él actuaba muy bien, caminaba por ahí, caminaba solo, andaba solo, pero era una persona muy buena. Un hombre muy serio, muy respetuoso y siempre a la orden. Muy tranquilo estaba el barrio por él. El destacamento está allí mismo y tú sabes, por aquí estaban tranquilos, todo eso. ¿Por qué al coronel Ramos lo enfrentan y lo abaten de tres disparos y al teniente coronel Matías no lo tocan ni con el pétalo de una flor? ¿Por qué al capitán Arias no lo tocan ni con el pétalo de una flor? ¿Por qué tienen la oportunidad de salir del lugar donde estaban e ir al carro del coronel? Mientras todo esto pasa en torno a un caso que pone nueva vez en la palestra a Baní, crecen los cuestionamientos al silencio de la Dirección Nacional de Control de Drogas en medio de la denuncia de que los traficantes que operan en el punto en Santa Cruz enviaban cada semana cinco sobres a la Dirección Policial de Baní y otro sobre a la de NCD. Esto además del peaje que de acuerdo al senador por Pedernales, quien se suma a las denuncias, cobran agentes de la institución antinarcóticos en los puntos de venta de drogas en la zona sur. Los puntos de droga de Pedernales que todo el mundo sabe, nunca han allanado y han levantado un punto de droga, como se lo dije a él, porque toda la semana se paga un peaje. Los congresistas han puesto otra vez sobre la mesa el espinoso tema del narcotráfico, más allá de las provincias Peravia y Pedernales. Sin embargo, por experiencias en casos que también reveló el senador Guerrero, las respuestas a sus preguntas pudieran no ser satisfactorias o quizás nunca tener respuestas. Para Proceso, Belkis Castillo.